Buenas tardes, pues por aquí estamos, con ganas, para poder hablar sobre el café. Bien, hemos llegado al punto en el que parece ser que incluso aquellas personas que no son tomadoras de café deberían de tomarlo porque es algo que si no lo hace, está haciendo algo mal hecho, porque el café es tan y tan y tan bueno que dices, hostia, es que yo a mí no me gusta, pero es que voy a tenerlo que tomar porque, claro, nada más que paran, no paran de sacar efectos protectores, alarga la esperanza de vida, tiene efectos neuroprotectores, cardioprotectores, mejora la tensión arterial, una gran barbaridad que dice, bueno, pues oye, aunque no me guste, haré que me guste porque el café es una maravilla. Vale, eso es lo que a mí quiero plantear hoy que no tiene ningún sentido. Si a ti no te gusta el café, absolutamente no tienes por qué tomarlo y no pasa absolutamente nada. La cuestión es la siguiente y este es el punto de partida. Resulta que es algo que genera dependencia, lo sabemos. Es algo que genera adicción, lo sabemos. Es algo que incluso cuando alguien quiere dejarlo, sufre ese síndrome de abstinencia, incluso con un dolor de cabeza. Es algo que cuando uno se levanta por la mañana, muchas veces depende de él para sentirse bien energéticamente. Entonces, es algo que claramente es algo que genera dependencia y en eso estamos todos de acuerdo. He revisado un poquito, hace un tiempo revisé acerca de su origen y me llamó mucho la atención ver como en su origen, que hablan de África y después se extendió al mundo árabe, cómo se usaba como un estimulante directamente para no dormirte por la noche o como un brebaje para la guerra con el objetivo de estar más vital, más vigoroso. O incluso me llamó mucho la atención como el Corán, el Corán en la religión árabe, en un momento dado lo prohibieron junto con el vino y lo prohibieron junto con el hachís porque era un estimulante que realmente estimulaba de una forma exógena a la persona y que se consideraba como algo que en su momento se tuvo que prohibir y después ya se volvió a reintroducir. Por lo tanto, en este contexto donde esto es evidente, además aquí quiero añadir cosas desde mi experiencia clínica, más de 20 años visitando en clínica a miles de pacientes, donde me encuentro claramente casos en los que cuando uno toma mucho café al día es muy fácil que esté asociado con síntomas. Y ahora os explicaré la fisiología de esto que voy a explicar, que tiene que ver con la neurología y con la endocrinología. Entonces, yo me encuentro a alguien que toma mucho café al día y es probable que eso, si no está balanceado adecuadamente con la hidratación, genere un proceso de acidificación, deshidratación y pueda relacionarse con trastornos musculoesqueléticos, sobrecargas musculares, roturas fibrilares, zonas especialmente en las que se podría dar eso, zona de gemelo, de solio, de la fascia plantar, que eso está íntimamente relacionado con el riñón. Ahora hablaré de esto porque tiene que ver con el riñón, porque tiene que ver con nuestra fisiología. Entonces, cuando yo quiero recuperarle algo a alguien, su estado de hidratación adecuado y correcto y resolver síntomas que presenta, yo lo que planteo es hidrátate con agua, con agua rica en minerales y evita el café. Cuando hablemos ahora de evitar el café, ya matizaremos, ya matizaremos porque no se trata de que tú no puedas tomar un café en un momento dado, ¿no? Para mí está igual que una copa de vino en un momento dado. Sobre la copa de vino también sabemos de todos sus polifenoles fitoquímicos, resveratrol, también asociado con algo que tiene que ver con antiaging, que es cardiovascular, pero no podríamos decir con eso que, oye, tómate vino a diario, que es algo que es necesario y que mejorará tu estilo de vida. Eso no es verdad. Cuando hablamos de esto que es el vino, es el café, quiero plantearlo de la siguiente manera. Si tú te levantas por la mañana y haces ejercicio versus a no hacer nada, vemos que hacer ejercicio mejora el estado de no hacer nada. Por lo tanto, más vale moverse a no hacer nada. Si tú tienes sed y te hidratas con agua, eso es algo que mejora versus a no hacer nada. Si yo no hago nada ante sed y ganas de hidratarme, eso es inadecuado, inapropiado. Si yo me levanto por la mañana y me relaciono con el sol, con rayos uva para incrementar mis niveles de vitamina D, entonces resulta que es correcto. Y versus a nada es mejor tomar el sol porque me mejora mi estilo de vida. Sin embargo, tomar café de buena mañana no es mejor que no tomar nada. Para mí es mejor no hacer nada que tomar café porque al final, insisto, estamos hablando de una cosa que es estimulante, que genera dependencia, que genera adicción y que en un momento dado es fácil también podría verse en un momento dado, y esto lo he visto en muchas ocasiones, que esté correlacionado con trastornos de la parte alta del sistema digestivo. Porque aquí estamos hablando de si ayunamos, ¿no? ¿Y qué quiere decir la idea de ayunar? Buscando ese ritmo de hambre-saciedad en el que tú estés en un periodo no estimulando tu sistema digestivo. Bueno, pues dejar a tu sistema digestivo tranquilo. Entonces, si tú dejas a tu sistema digestivo tranquilo, ¿qué sentido tiene que te levantes por la mañana y le metas un café? No tiene sentido. Quizá me falta información y ahora voy a hablar sobre este sistema neurológico para acabar de aposentar estos datos. Pero no tiene sentido que tú estás... Tu cuerpo está descansando. ¿Tienes sed? No, no tienes sed. ¿Vale? Pues no bebas. Si tienes sed, bebes agua. Pero no uses un café. Y sobre todo cuando ese café... Es que a mí lo necesito. Hostia, es que solo la frase lo necesito ya no está dejando en evidencia. ¿Qué pasa? Que no puedes estar por la mañana, levantarte y hacer ejercicio. Que después hablaremos del ejercicio en concreto en relación con el café, cómo se puede usar de forma puntual. Pero ¿qué pasa? Que eres dependiente. No puedes levantarte y hacer tu actividad sin tomarte ese café. Eso no cuadra. Después hablaremos de deporte y café. Hablaremos del concepto de placer. No es que me da placer. Para mí es el momento del día. Da placer. Bueno, ahora cuando hablemos, insisto, de la neurología, veremos lo que es una recompensa, lo que es una necesidad real del cuerpo y lo que es una recompensa no natural. Natural, no natural. Donde iba a parar es que he visto en muchas ocasiones como el uso del café sí que participa en alteraciones de la parte alta del sistema digestivo. Y si yo quiero reparar a alguien un trastorno del pH del estómago, lo que voy a hacer es evitar que en ese periodo no esté tomando café. Otra cosa en un momento dado será que el café te lo puedas tomar de vez en cuando que te apetezca como esa copa de vino y además un buen café después de una comida. Perfecto. Pero no ahí con la barriga vacía. No tiene lugar en un adecuado estilo de vida. Independientemente que rompa más o menos el ayuno. Si es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver que no tiene lugar, no tiene sentido porque tú no estás teniendo sed. Y la otra cosa en la experiencia clínica. Cuando me encuentro personas que sufren de trastornos periodentales, gingivitis, bueno, pues si yo quiero reparar una mucosa, no voy a usar el café. Voy a dejar la mucosa tranquila. La intervención va a ser que no entre nada que pueda alterar esa microbiota bucal para tratar de reparar esto. En todo caso usaré sustancias que pueden ser antibacterianas como el aceite de coco, el aceite de menta. buscaré cuando coma comer alimentos de forma correcta y un trabajo periodental para poder hacer una limpieza bucal. Pero no puedo estar tomando un café si quiero mejorar la mucosa bucal. Entonces no tiene sentido. Vale. Entonces, vamos por partes porque me faltan cosas. La cuestión es, vale. ¿Cómo puede ser, no? Que, o sea, este es el punto de partida. Sabemos que el café, la cafeína, la adicción, la dependencia, es así. Pero, hostia, resulta que hay un montón de estudios, Carlos. Que es que lo relacionan con el cáncer de colon, con el cáncer de hígado, con el antienvejecimiento, con el neuroprotección. Y yo me pregunto, pero, ¿qué barbaridad es esta? O sea, ¿a quién se le ocurre gastarse dinero en estudiar el impacto de una substancia adictiva a ver si mejora el cáncer de colon? Pero sí, ¿qué absurdez es esta? O sea, ¿de verdad que tú piensas que el cáncer de colon tendrá que ver algo, el café que te vas a tomar? No me jodas. O sea, para el cáncer de colon, pues tendrá que ver tu forma de alimentarte, tu estado del sistema digestivo, tu ritmo de descanso, la vitamina D que tengas en el cuerpo, el componente emocional, que son pilares fundamentales que van a determinar nuestro estado de salud. Pero, ¿cómo se gastan dinero, tanto dinero, para justificar si el café previene cáncer de colon? ¿Qué correlación es esa? O sea, no tiene sentido. La respuesta es clara. Al final, hay 200 millones de dólares, que es lo que mueve el café anualmente. Es la substancia más comercializada por detrás del petróleo y la más bebida por detrás del agua, afortunadamente. La gente elige antes el agua que el café, pero detrás del agua está el café. Bueno, pues si hay tanto dinero en los sitios, se preocupan para hacer estudios de esto, que es una absoluta gilipollez. Digo yo que valdría más la pena estudiar más a fondo el jengibre o la cúrcuma, que es una raíz que se puede conseguir, o si quieres el perejil, que es algo barato y es fácil de conseguir. Pues sería interesante. No hay tantos estudios en perejil como en café. ¿Quién tiene la intención de buscar si el café tiene un efecto tan interesante? Pero ¿cómo te puedes gastar dinero en mirar si el café hace algún efecto? Bueno, cuando en sí ya es una sustancia adictiva, genera dependencia, ¿cómo vas a mirar eso? Estudia otras cosas. No, es que tiene muchos antioxidantes. Hostia, que tiene antioxidantes, pero ¿qué precio pagas a cambio? No, voy a hacerme dependiente del café que tiene muchos antioxidantes. Pues lo siento, pero no. No se sustenta. No tiene sentido. Bien. Una cosa más que quiero decir. Y esto era la parte de neurología que quería explicar. Y os quiero compartir. Parte de neurología. Mirad. Nuestro cuerpo tiene un cableado que tiene que ver con aquello que va a informar desde la médula y nuestro sistema nervioso central va a informar a nuestro cerebro de aquellas cosas que ponen nuestro cuerpo en peligro de supervivencia. Entonces, eso es tan importante que cuando tú tienes una falta de minerales, por ejemplo, eso va a ser informado a través de la médula, como digo, y va a subir al sistema nervioso central. Pero es tan, tan, tan importante que nuestro cuerpo, ya en la médula, es capaz de generar una respuesta se llama vegetativa, que es no controlada por ti. Y me explico. Pues si tú tienes falta de minerales porque no te estás hidratando adecuadamente, pues tu cuerpo, sin que tú te enteres, de forma autonómica se llama, va a activar un sistema, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues si tú no te estás hidratando adecuadamente y no hay minerales de forma correcta, pues tu cuerpo lo que va a hacer es, oye, reten líquido, lo que trata es de incrementar tu eje de estrés, retengo líquido, retengo sodio por tal de asegurar mi supervivencia. Mientras, esa información llega a nivel del sistema nervioso central y tú generas un cambio de conducta. ¿Y cuál es la conducta? La conducta de hidratarme. Me hidrato y ahí ya ese eje que se había activado como una señal de peligro se apaga. Por lo tanto, repetimos, tenemos una señal de peligro, generamos una respuesta autonómica, mientras tanto, yo voy a hacer un cambio de conducta para asegurar la supervivencia y a partir de ahí yo bebo, me hidrato y aseguro que esto ya está resuelto. ¿Vale? Ese eje que está gestionado por nuestro riñón y por nuestro sistema nervioso central, al final, lo que quiere el riñón cuando te pide SET, es que te hidrates con agua y minerales, especialmente sodio. ¿Vale? Por eso, cuando te hinchas a comer procesados y comida basura, que son muy ricas en sodio, por eso, se te puede quitar la SET. Pero, la señal de SET es la que te indica y te está enseñando que tú tienes SET y que tienes que beber y tienes que hidratarte. Y es el momento en que tienes que beber agua. pues esas rutas que se llaman unas rutas interoceptivas, se conoce como Neuromatrix of Homeostasis de un autor que se llama Craig, lo que propone es que, bueno, propone, está establecido como la ruta que tiene que ver con cómo procesamos el dolor a través de esto de lo que se trata es que tú coges y por esa vía entiendes si tienes hambre, si tienes sed, si tienes frío, si tienes calor y generas estímulos interoceptivos, estímulos que tú vas a reconocer y van a generar un cambio en ti para generar una conducta para resolver esa situación. Donde quiero llegar a parar con esto es que nuestro riñón está diseñado para cuando tengas sed hidratarte con agua y eso es lo que nuestro cuerpo necesita, nuestro cuerpo necesita que cuando tú tengas una señal de sed te puedas hidratar y sean agua y minerales y esto a lo mejor algunos ya lo conocíais pero cuando tú decides hidratarte con café y vas bebiendo café y por ahí se planteaba cuatro o cinco tazas de café no dos sino cuatro o cinco tazas de café para asegurar alargar la esperanza de vida deshidrata y aquí he hecho la explicación en la medida de lo posible espero que hayáis podido recibir el mensaje a nivel de neurología para entender que cuando tú tomas café te deshidrata por lo tanto es cuando yo digo ¿de qué estamos hablando? si el café es algo que deshidrata si el café es algo adictivo dependiente ¿quién quiere hacer tantos estudios para ver qué efectos tiene? es neuroprotector joder si quieres hacer acciones neuroprotectoras se trata de moverte con la barriga vacía y a partir de ahí moverte con la barriga vacía genera un efecto neuroprotector y eso sí que me resuena correcto desde una perspectiva evolutiva que le pertoca al ser humano hostia el movimiento y con la barriga vacía estimula moléculas que mejoran la función cognitiva perfecto eso sí pero no el café tiene ese efecto pues lo siento porque si para conseguir ese efecto del café tengo que transgredir esa dependencia esa necesidad y esos efectos que no cuadran con mi fisiología pues no lo voy a hacer no es necesario por lo tanto todo aquello bueno y positivo que te puede aportar el café tienen la balanza otras cosas que no son nada para nada positivas ni adecuadas y todo aquello que te puede aportar lo puedes conseguir perfectamente en un estilo de vida donde esas acciones sí que tienen lugar y que sí que son mejores que no hacer nada lo puedes hacer con el ejercicio físico de ayuno lo puedes hacer con hambre real porque tu cuerpo te está señalizando por hambre real y comiendo cuando tienes que comer con hambre y alimentos como tocan y ya tienes esos substancias que mejoran tu microbiota eso se trata de hacerlo de esta manera por lo tanto llegamos a este punto creo que más o menos he dicho y he propuesto en 20 minutos lo había dicho lo que quería decir ¿vale? por lo tanto si tú tienes este conocimiento este empoderamiento sobre el café la pregunta de hostia pero me puedo tomar un café por la mañana rompe el ayuno pero si da igual por lo tanto vamos a la conclusión vamos a la conclusión quien no tome café que no se ponga a tomar café porque es acojonante que pienses que tienes que tomar café para buscar algún efecto en tu esperanza de vida es una gilipollez ya está tu esperanza de vida está gestionada por pilares mucho más potentes que no el café como hemos dicho tu descanso tu forma de alimentarte tu tubo digestivo el amor y el sistema y las personas que te rodean esos son los pilares de verdad no tienes que poner café para alargar absolutamente nada a partir de ahí quien quiera tomar café pues es mucho más indicado lógicamente un café de calidad hecho bueno pero para mí es mucho más indicado ¿cuándo? después de la comida yo ya he comido y después de la comida hago una ingesta de café y si ese café tiene todas esas sustancias y a mí me sientan bien pues mételo ahí pero para nada tres o cuatro tazas para mí sería en esa ventana de comida ponerlo ahí y mejor en el día lógicamente porque como excitante podría condicionarte tu ritmo de sueño y ya está esa es la respuesta final que yo hago sobre el café en la mañana cuando haces ayuno para mí es una pena que si tú tienes ese estilo de vida seas dependiente del café para por la mañana poder tener energía eso es a partir de ahí es que es dos cosas me faltan el placer y el deporte el placer es que es un placer para mí es el placer el momento placentero del día vale pero es que al final te ofrece una recompensa que es una recompensa a través de la cafeína que es una droga porque es adictivo y porque dependes de él hostia no es placentero ya lo sé que es placentero el azúcar también es placentero y la cocaína salvando las distancias también es placentera es placentero ese momento ya lo que me interesa es que tú puedas decidir cuándo si te lo quieres tomar y cuándo no si tú eres dependiente para mí no es correcto no es correcto deberías de poder elegir tú cuándo y dónde igual que una copa de vino eso para mí es las respuestas a todas las preguntas que me hacéis independientemente que rompa el ayuno o no va más lejos que eso no puedes tener dependencia sobre eso porque no eres libre la siguiente cosa el deporte y el café la cafeína sí que te mejora tu estado tu sensación de fatiga te vitaliza lo habíamos dicho antes para eso se daba en los orígenes el café se daba como vigorizante como vitalizador como brebaje de guerra y tiene sentido pero ya sabemos que cualquier sustancia exógena que te tomes en forma de droga adapta tu cuerpo y cada vez necesitas más dosis por lo tanto si tú te vas a tomar el café cada día cuando quieras correr en una carrera el fin de semana ese efecto ya no va a estar sin embargo si tú no eres dependiente de él y sabes usar el café como una estrategia y una herramienta puntual el día de la carrera habiéndolo probado antes te lo tomas y vas a conseguir ese efecto para esa competición en concreto pero no a diario porque si es a diario perderás el efecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!